Música Allanamientos con 5 detenidos por amenazas al gobernador Pujaro. La policía de investigaciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe aprehendió este martes en Rosario a 5 personas, secuestró 17 teléfonos celulares, arma de fuego y municiones de distintos calibres e incautó de más dispositivos electrónicos, material estupefaciente y documentación de interés en el marco de la causa que investiga los hechos de intimidación hacia el gobernador Maximiliano Pujaro. Los diversos allanamientos ordenado por los fiscales Pablo Soca y Adrián Spelta. La investigación se puso en marcha en diciembre pasado a raíz de los ataques a sedes bancarias, policiales y ministeriales efectores públicos de salud, establecimientos educativos, como también ómnibus de líneas urbanas de transporte público de pasajeros. En todos los hechos de intimidación referidos dejaron notas amenazantes hacia el gobernador Pujaro. Las pesquisas de los investigadores se orientaron hacia la banda de Francisco Fran Riquelme, un líder narco de alto perfil que cumple condena en la unidad penitenciaria de Marcos Paz. En el marco de la nueva ley de microtráfico, el gobierno de Santa Fe derrumbó semanas atrás dos inmuebles relacionados al clan Riquelme, ubicados en Felipe Moré, al 600 bis. Los cinco aprendidos fueron trasladados a sede local de la Policía de Investigaciones y quedaron a disposición de la justicia.